Mousse de chocolate, postre irresistible. Para preparar la mousse de chocolate necesitamos 410 gramos de nata para montar, 4 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar y 150 gramos de chocolate negro de cobertura. Picamos el chocolate con un cuchillo y lo ponemos en un cuenco. Montamos 160 gramos de nata con la batidora o unas varillas manuales. Sabemos que la nata está montada cuando se queda pegada al cuenco y no cae. Incluso si le damos la vuelta al recipiente. La reservamos en la nevera. Ponemos los 250 gramos de nata restantes y 50 gramos de azúcar en un cazo al fuego y lo llevamos a ebullición. En un cuenco ponemos las 4 yemas de huevo y echamos la nata hirviendo encima, removiendo con cuidado. Volvemos a poner la mezcla en el cazo al fuego. Cuando empiece a espesar, sin parar de remover, la colamos encima del cuenco del chocolate. Removemos hasta que la mezcla esté lisa y homogénea. Ahora que la crema de chocolate está fría, la mezclamos con la nata montada mediante movimientos envolventes. Ponemos la mousse en copas de postre y la enfriamos en la nevera durante 3 horas. Decoramos con chocolate rallado por encima en el momento de servir. ¡Lista para comer! ¡Suscríbete al canal!